El Pueblo Me siento más motivado ya que fue una derrota lo que tuve y eso me ayudó bastante ya que no sabía lo que era eso en el profesionalismo pero ya eso quedó atrás, ya venimos de nuevo con más ánimo, más fortaleza y si Dios lo permite, como dije, saldremos victoriosos Bueno, no soy de mucho hablar pero ese día verán un ángelo nuevo un voceador de corazón y que saldrá por la puerta ancha sinceramente pues siempre me ha gustado este deporte y espero a mucho a llegar a ser campeón mundial Bueno, primeramente tenemos un plan de trabajo para el oponente en esto estamos trabajando bien fuerte más, más, mucho, corregimos muchos defectos que tuvimos en la primera pero ahora vamos con otra mentalidad Bueno, pues un saludo a mi pueblo de Guánica que muchos de ellos han estado apoyándome a mi madre que está por ahí y pues espero que se den cita para que vean el guerrero de su pueblo